Bueno, muy agradecido realmente por esta, de nuevo lugar, por esta sesión de homenaje a Jorge Milla, que eso es el centro, y por último este homenaje que me llega a la sombra de él, que es muy grata, es muy emocionante, porque yo quisiera, si ustedes me permiten, quisiera leer algo muy antiguo, que nunca lo he demostrado tampoco, salvo en un momento, hace 30 años, que lo leí con voz muy temblorosa, con emoción, pero al mismo tiempo porque había mucha policía alrededor, todo el mundo llevamos a cementerlo, fue muy emotivo, y quiero leerlo, porque es un recuerdo, y recuerdo que solamente en este momento creo que tengo que ir, porque no hay mucha gente que esté viva después de eso, es decir, de tanto tiempo. Quiero leer entonces esta razón, no es muy largo, pero es un homenaje al maestro quien se muría en un momento tan difícil para él, para la vida nacional, y para todos los que lo conocimos a él. No sé, voy a leer este texto que le diría ya. No sé, voy a leer este texto. Frecuentemente nos trae hasta estos lugares, esto es miércoles 10 de noviembre de 1962. Frecuentemente nos trae hasta estos lugares un sentimiento de cercanía, de amistad, el reconocimiento de que al menos esa vida que despedimos no nos ha sido indiferente. Y el misterio de su fin, el misterio de la dispersión humana, nos hace solidarios, nos reúne por un momento en torno al conocido o al amigo. Pero cuando percibimos que una vida continúa enriqueciéndose en nuestras vidas, y la nuestra en aquella se comprende, entonces sentimos otro misterio, el misterio de una comunidad y de una convergencia que van más allá de la proximidad familiar. Entonces, aquella voluntad de reconocimiento se vuelve gratitud, un dar gracias a esa existencia por la misteriosa eficacia personal que tiene para seguir siendo nosotros. Jorge Villas ha sido uno de esos seres que siguen multiplicando y amisteciendo su vida en nosotros. ¿Quiénes fuimos alguna vez sus alumnos en el histórico pedagógico de Macul, el Piedragógico? ¿O los fueron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile? ¿O en la Universidad Austral de Valdivia? ¿O en su última peregrinación en la Academia de Emonismo Cristiano? ¿O quienes fueron sus amigos y departieron con él cálidas y socráticas horas de conversación? ¿O en fin, quienes compartieron sus últimas inquietudes a propósito del drama de las universidades chilenas? ¿Quiénes tuvimos algunos o todos estos privilegios de su contacto humano? Nos gustaría poder sintetizar, si eso es posible, la expansión de su espíritu expresada en su obra filosófica, destacar su elección y señalar su sentido. Pero para tal propósito, necesitaríamos, sin embargo, un lugar apropiado y un tiempo propio, propicio. Lo decía en el año 62. ¿Acaso lo que ahora es más importante, lo que más pueda alentarnos hoy, sea recordar la estatura humana de este hombre extraordinario? De la vida personal de Jorge Villas siempre se sabía muy poco. Afable, modesto por naturaleza, objetivo por vocación y disciplina, guiáfano, brillante y sólido en la expresión, era no obstante un ser reservado a tal punto que casi tocaba el misterio. Se le llamaba, ustedes me lo saben, se le llamaba zorro. No porque fuera, ¿cómo son los zorros? Pillo, nada de eso en absoluto, sino porque no se conocía a dónde iba nunca, ni de dónde venía. Venía, andaba rápido, así que con un libro bajo el plazo. El zorro, bien. También se le llamaba Magma Gandhi. En su rima y dilatada actividad intelectual, jamás daba el flanco personal, ni usaba tocar el de otro. Agregue a su natural retraimiento algo sobre lo que se le rían mil afectuosas anécdotas, sus frecuentes distracciones. La distracción es como un retiro, un rápido retiro, un hereditaje involuntario y económico a fin de tomar fuerza para volver al presente y entonces verlo mejor. La vida del filósofo como contratiempo, la pensaba yo. Siempre me había aparecido un contratiempo, no en el mal sentido, sino en el buen sentido. Ese tiempo precipitado, ese tiempo de los alumnos que queremos ir a la guerra, que queremos ir a la revolución, ni de repente nos aparecía, y era el contratiempo. Pero a mí pensémoslo un poco, que ahí un poco empezaba a terminar todo. A veces, otras veces no. Bueno. Manejaba, en fin, una distracción con regresos potenciados y nadie que lo conoció habría podido dejar de percibir en él esa capacidad tan suya para entender casi en el acto. Casi. Después de mirar profundamente a su interlocutor dónde estaba y qué debía exactamente responder. Sin embargo, ¿quién puso un poco de atención en esa misteriosa y atractiva humanidad, clara y enigmática, distraída y atenta a la vez, acaso haya podido descubrir en ella algo que difícilmente percibirá al menos rector de su soberanía? ¿Quién siguió de cerca y con afecto a la vida del maestro Villas tal vez haya percibido algo de lo que verdaderamente ocurre alma dentro de ese saber desgarrado que es el ejercicio de la filosofía? Lo que creo que ocurre dentro de ese saber cuando es un filosofar real con los otros. En medio de las cosas que nos surgen y a una decisión personal coherente con lo que pensamos y sentimos. La filosofía socráticamente entendida como ejercicio cotidiano, su desgarro por más serena que parezca la mirada del filósofo en guerra sin tregua para por adecuar Dios sabe cómo la subjetividad inquieta exigente del filósofo a una realidad escurridiza, compleja y además antigua cuando se trata del ser humano. Oculta, sublimada tal vez, oculto, sublimada tal vez, el desgarro marcó todos los movimientos de Jorge Villas. varón escrupuloso, amigo de la prueba de la razón, le tocó vivir y enfrentar a menudo la sin razón y la contrarazón y jamás le tentó caer en el juego de la fuerza y de la arbitrariedad, haciéndose como ellas. he aquí su primer dejado. Desgrudador insobornable de las causas y del fundamento de todas las cosas en el plano teórico y en la vida de todos los días, fue sin embargo confiado hasta lo indecible, pero altuitamente por pura bondad y sin embargo debió padecer, además de alguna infamia privada que nos dejó en la miseria, la desconfianza de los precipitados en tiempos de las bellas, la bella y atormentada libertad que perdimos. Y luego padecer el recero y el hostigamiento y la exclusión en los tiempos de la vida intelectual. Este es su segundo dejado. Talón retraído y en el perto por propia confesión para la vida pública, fue siempre empujado por los hechos a los primeros planos de la vida nacional y en un momento tuvo que levantar la voz en nombre de los miles de silenciosos que no nos atrevíamos a hablar. Y el ejercicio honesto y mesurado de este derecho prevalió ya, no, no solo la desconfianza sino una guerra sistemática y encalmecida. resistió por la única arma que poseía, la verdad honesta, negurosa e incluso bella cuando salía de su pluma. Ganó públicamente una batalla importante contra la repotencia del poder, pero en el fondo de su alma Jorge Millas había perdido su tierra. Abandonaba después el último campo, la universidad en que en un espíritu como el suyo puede dar batallas en las que todos tendrían de salir ilesos y con una vida ennobrecida además, si siempre en la universidad fuera universidad. Fuera de las aulas, en medio de una sociedad insolidaria, torpedente pragmatizada, como se dice en día emprendedora, en medio de una sociedad en que el silencio y la ambigüedad han pasado a constituir un modo de ser, en medio de tal sociedad más que un lujo, como suele decirse, la filosofía es un estorbo y un filósofo un inútil peligro. Tal experiencia fue su último gran verdad. Pocos lugares propios que daban anillas para reconocerse en su propia tierra y en cierto sentido también él había sido expulsado de su lugar propio, si no con su ajudo humanidad al menos con su pensamiento. Porque es falsa, es una trampa repetirlo, es una gran trampa repetirlo, que el saber no ocupa lugar en la sociedad de los hombres, lo ocupa. Una idea, una simple idea tiene sus exigencias de espacio, necesita aire, necesita papel, necesita tribunas abiertas para alcanzar el oído y la conciencia de otros seres humanos. Y hace muchos siglos que Occidente supo crear espacios donde las ideas, los ideales, las doctrinas se exponen, se examinan, se contraponen de una generación a otra generación. Estos espacios se llaman universidades, universidades, consorcios iguales, nada más. Es cierto, pues, que el saber necesita espacio, pero además, el saber mismo es una suerte de espacio donde crece una vida internacional que atraviesa y comunica a las generaciones. Mi pregunta, Jorge Villas fue por décadas espacialidad, tierra fértil en la que la Universidad de Chile echaba raíces y crecía. Alguna vez recordaremos en nuestras aulas lo que se debe a la institución universitaria a esta creciadora. incluso después de haber sido marginado de ella, cuando creó, por ejemplo, un tono asociado a otros la asociación cultural de Anderleño para defender lo que quedaba de la vida académica. Ojalá, pienso, como enganaje a él, que este pensamiento y esta lucha de Jorge Villas en estos momentos también tenga el sentido que debe tener. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos